¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No contemos! ¡Eso está acá! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no se viste lo que está ahí! ¿Qué cosa hace eso? ¡Es el gato con botas! ¡Mira! ¡Si es verdad! ¡El gato con botas! ¡Yo lo quiero conocer! ¡Vamos! ¡Gato con botas baja! ¡Gato con botas! ¡Ven! ¡Que te quiero conocer! ¡Ven! ¡Mira! ¡Que está bajando conocernos! ¡Ven! 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 ¡Yo lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Ven! ¿Dónde está Ceci? ¡Yo le dije que no busque a Winnie Poo! ¡Que ese Winnie Poo es malo! ¿Dónde estará? ¡Allá está! ¡Pero está muy libre! ¡Y está con Winnie Poo! ¡Yo le voy a ayudar! ¡Ceci! ¿Qué te pasó? ¡Winnie Poo me acabó de morder! ¿Qué? ¡Yo te dije! ¿Por qué lo quisiste buscar? ¡Y se fue para allá! ¡Mira! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Yo lo voy a atrapar! ¡Para espérame aquí! ¡Ya lo voy a atrapar! ¡Para! 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 ¿Qué pasó? ¿No te das cuenta de quién nos está viendo? ¿A dónde? ¡Allá! ¡Yo no tenía esa casita! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pero esa casa está con cadena! ¡No! ¡No está! ¡Ah! ¡Es la brujo que nos está observando! ¡Porque estamos haciéndole demasiada bulla! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! ¡Porque se le ven los ojos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos a verla! ¡No! ¡Vamos a verla! ¡Porque no puede salir! ¡Mira! ¡Vamos a ver qué está haciendo! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame a te critique! ¡Vamos! ¡Amiga! ¿Qué te pasó? ¡Me acabó de explicar un sapo! ¡Ay! ¡Amiga! ¿Te diste cuenta que está en la casa de Mickey Mouse? ¡Sí! ¡Amiga! ¡Y los dios se me hizo realidad! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos conociendo! ¡Micky Mouse! ¡Micky Mouse! ¡Micky Mouse! ¡Baja! ¡Micky Mouse! ¡Vas a verlo verte en una casa! La princesa Sofía no me quiere prestar su vestido Un poco más tarde si todos están carísimos Y mi mamá no me quiere comprar un vestido ¡Ah! ¡Y ahí está la princesa Sofía! ¡Ella me puede prestar su vestido! ¡Princesa Sofía, ven! ¡Préstame tu vestido! ¡Baja! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video.